Hola, soy Shini y hoy vamos a practicar yoga en Espacio Yoga Moreno. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Ahora vamos a hacer la postura de gato. Mi profe te va a mostrar cómo. Fíjate que está primero como un gatito en cuatro patas y le decimos gato neutro. Luego hace como un gato contento llevando la espalda hacia abajo y mirando hacia arriba. Finalmente, curva su espalda hacia arriba y lleva el mentón al pecho para parecer un gato enojado. Lo repetimos un par de veces. Si te gustó el video dale like y compartilo. Namasté amigos.